Desde que comenzó el año, los títulos de SACIR se encuentran encajados dentro de un impecable canalacista. Canalacista que parece trazado con tiralíneas. Desde entonces, cada vez que el precio se acerca a la base del canal, el precio termina reestructurándose con fuerza al alza, del mismo modo que cuando se acerca a la parte superior del mismo, decide tomarse un merecido descanso. Dicho esto, en el momento actual le tenemos en zona de nadie, lejos de la base del canal, en los 4,60 euros, y lejos también de la zona de resistencia que presenta en la parte superior del mismo, en los 5,40 euros.